Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Bien. Gracias. Hace un rato, ¿verdad? Es para que ustedes amplíen vocabulario con los verbos porque esta noche vamos a empezar ya a usar verbos diferentes del verbo. ¿Está bien? Ese es el objetivo, ¿ok? Vamos a ver entonces. ¿Tenemos algún ejercicio de la plataforma que quieran que revisemos juntos? ¿No? ¿Estamos bien acá? Sí. ¿Sí? Estamos bien, ¿verdad? No hay algún ejercicio. Si no, usted me deja saber y nos vamos para la plataforma. Dígame. ¿Sí? Ok, muy bien. Vámonos entonces. ¿Cuál tema dijimos que íbamos a ver el día de hoy? Sí, sí, sí. ¿Perdón? ¿Posesivos? No, eso lo vimos ayer. Present Continuous. Sí, ¿verdad? Y este lo vamos... Sí, este lo vamos a ver ahora y mañana. Veamos entonces. Present Continuous, también lo pueden encontrar con el nombre de Present Progressive. Cualquiera de los dos nombres es el mismo tema. Y este tiempo lo utilizamos cuando queremos expresar una acción que está sucediendo al momento de hablar o queremos expresar una situación que es temporal, que solamente es por un periodo de tiempo. Acá está. Use the Present Continuous for something that is happening now or close to the time of speaking to a temporary situation. ¿Estamos bien con el Luz? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, seguimos entonces. Para el presente continuo tenemos que recordar el verbo TUE, que es con el que hemos venido trabajando desde el inicio. I AM. Yes, I AM. Este va junto siempre, no lo cambiamos. He is. Muy bien. It is. They are. We are. You are. Ahí no vamos a intercambiar. Si es alguno de estos tres, is. Si es alguno de estos tres, are. Y es I AM. Ok, esto ya lo sabemos, pero es importante recordarlo. ¿Por qué razón? Porque para usar el presente continuo vamos a tener la combinación del verbo TO BE más un verbo terminado en ING. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Ahora, acá usted lo que se va a fijar es en el sujeto para saber con cuál verbo usted lo va a conjugar. I AM, ya lo dijimos, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Si usted se fija, este es el que va a cambiar. I AM, ARE, IS, dependiendo del sujeto. El verbo que termine en ING va a seguir igual, no cambia. Ok, va igual. Ahora, recordamos también que usamos you para singular o para plural. Y en ambos casos, you are. Ok. Vamos a hacer una pausa con el verbo TO BE y vamos a concentrarnos con el verbo en ING. Vamos a ver, vamos a recordar algunos verbos. Acá están. A los verbos les llamamos ACTION WORDS porque los verbos son palabras que expresan ACTION, ¿verdad? Por esa razón. Ok. Repetimos primero. Listen and repeat. ACCEPT. 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 WATER. WATER. OK. ¿Cuál es la acción que expresa este verbo? ¿Tomar agua? Oh, no. A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A. OK. Vamos a ver. WATER puede ser un sustantivo cuando hablamos del agua, por ejemplo, I drink water. La acción es drink y el sustantivo water. I need water, ¿verdad? El verbo es need y el sustantivo water. Pero cuando yo uso water como verbo es cuando yo riego las plantitas y doy agua a las plantitas, por ejemplo. I water the plants. Larissa waters the garden. Entonces conjugamos el verbo water, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Let's continue. Call. Call. Walk. Walk. Ok. Tanto en walk como en talk, la letra L no suena. Suena la K. Entonces usted dice walk. Walk. Talk. Ok. Muy bien. Select. Select. Wait. Wait. Ask. Ask. Bake. Clap. 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 Collect. Collect. Ok. Paint. Paint. Visit. Collect. Ok. Relax. Relax. Start. Study. Help. Travel. Use. Wear. A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Tenemos acá estos dos verbos juntos, porque en español nosotros simplemente decimos usar. Pero en inglés, si hacemos la diferencia, decimos, I use a computer. I use a cell phone. I use a calculator. I use a pen. Pero wear es todo lo que yo tengo sobre mi cuerpo. I wear a blouse. I wear glasses. I wear a watch. I wear lipstick. Todo lo que tengo sobre el cuerpo, wear. I wear a cup. ¿Ves? ¿Sí vemos la diferencia? ¿Sí? Sí. Ok. Write. Write. Send. Send. Muy bien. Sí. Necesito ser segura que sí estamos bien con el significado. Yo se lo digo en inglés. Usted me dice el significado en español, ¿ok? Accept. Acceptar. Acceptar. Water. Agua. 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 Esa no es la acción. Vamos a regar. 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 Muy bien. Pero regar las plantitas, ¿verdad? De ese regar estamos hablando. Ok. Call. Llamar. March. Muy bien. Walk. Caminar. Caminar. Talk. Hablar. Select. Seleccionar. Muy bien. Wait. Esperar. Ok. Ask. Segunda. Ok. Bake. Bake. Batir. Hornear. 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 Yes. That's bake. Ok. Muy bien. Clap. Claudir. Yes. Clap. Very good. Collect. Defeccionar. Paint. Tintar. Bien. Visit. Visitar. Visitar. Relax. Relax. Yes. Start. Iniciar. Iniciar. Study. Study. Help. Ayudar. Trouble. Viajar. Use. Usar. Usar. Wear. Usar. 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 Enviar. Send. Enviar. Muy bien. Muy bien. Y para send tenemos un sinónimo que es submit, que les estuvo apareciendo en la plataforma también. Bien, recuerdan, al final del ejercicio, submit, ¿ok? Enviar también. Enviar también. Muy bien. Vale. ¿Tenemos ya la fotito de esta lista de verbos? Ya. ¿Ya? Ok, 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 muy bien, muy bien. ¿Listos? Ready. Very good. Nice. Very good. Let's go. We are going to practice now. ¿Qué vamos a hacer? A familiarizarnos con los verbos. Los voy a enviar a los breakout rooms, los deletrean, dicen el significado, de modo que se vayan familiarizando con los verbos. Veamos. ¿Roberto, chicas, ya llegó por acá? No, aún no. Sí, ya estoy aquí. Ok, Roberto, yo pregunté ahora y me dijeron que su empresa se encarga hoy de la documentación. De acuerdo, muchas gracias. Se acuerda que estábamos pendientes con eso, ¿verdad? Sí, correcto, gracias. Muy bien, y Alexander Morán, consulté, me dijo Jonathan que le había escrito en la tarde y estaba esperando su respuesta, pero ya no supe si habían logrado comunicarse. Sí, sí, ya no. Ok, ok, bueno, muy bien, con mucho gusto. Vámonos entonces, breakout rooms, vámonos a practicar los verbos. Acá estamos. Mire, por la lluvia, lo voy a enviar en grupos de tres o cuatro, por algún detalle técnico, ¿verdad? Let's go, let's practice. Please click on join. Very good. Click on join. Yes, yes, good, good. Nice, very good. Dilsia, Mirna, Rafa, me confirman, por favor, si han recibido la invitación. Ok, Dilsia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, me voy a disculpar, pero es que por la lluvia casi no se puede. No, no se preocupe. ¿Recibió la invitación para unirse o se la envió de nuevo? Envíenmelo de nuevo, pero no sé qué han visto. Estamos viendo, ahorita solo vamos a aprendernos algunos verbos. Ahí tenemos ya la foto y cuando llegue el grupo yo la sigo para compartírsela hoy, con mucho gusto. Ok, está bien, gracias. Ahorita se la envío. Vámonos. Ok. Ok, si quieren voy yo. Bueno. W-A-T-E-R. Ok. Regar. Sí. El siguiente voy yo. Sí. Eso lo entendí. Eso lo entendí. Es como conjugar el verbo, como conjugar agua o algo así. Y es de regar, una referencia como dice Mónica. Ya, ok. Teacher, una consulta. Con gusto. Yo llegué tarde y, bueno, decía water o water. Si está usando usted inglés americano, diga water. Si está usando inglés británico, diga water. Es lo mismo. Sí, tiene las dos. Pero water es americano. Ahora, si water, ¿qué significa en sí? ¿Es agua o es alguna acción en particular? Sí, usted lo puede usar de las dos maneras. Lo puede usar como un noun cuando se dice, I drink. Sí, sí, aquí estoy. Bye, bye. Ah, no la veo. Aquí estoy, aquí estoy. Pero ya me escucha, ¿sí? Sí, sí, ahora sí. Ok, ok. Es la lluvia, es la lluvia. Vale, mire. Water, digamos water. ¿Es agua o es en sí alguna acción? Son las dos cosas. Sí, che, se me fue otra vez. No puede ser, aquí estoy. Vamos a ver. Yo le había entendido eso a la teacher, pero. A ver, acá estoy. Quería escucharlo, pero. Acá estoy. El agua se interpone para escucharla bien. ¿Será que me escuchan ahora? La misma water. ¿Me escuchan ahora? La misma water, sí. Next to me. ¿Será que me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, muy bien. Vale, vamos a ver. Son las dos cosas. Depende de cómo lo use. Si usted dice, por ejemplo, I drink water. Drink es la acción. Water es el noun. I need water. Need es la acción. Y water es el noun. Pero si usted dice, I water the plants. Water es la acción. Yo riego las plantitas. She waters, lo conjuga. She waters the garden. Ella riega el jardín. ¿Sí ve la diferencia? Ya, ya, ok. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, seguimos. Ok, compañeros, ustedes dirán cuál. I-A-L-I-C-I-T. Correct. Study. 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 Yes. S-T-U-V-Y. Y. Y. Y, perdón. Good, good. Y. Aplaudirse. Ok. Bien, sigue. Bueno. Sería, eh, este sería College. ¿Es verdad? Sí. Ok, sería. Eh. Sí. Vale. Ahí sigo yo, ¿verdad? Sí. Write. Ajá, pero sí no sé qué significa. Escribir. W-R-I-T-I. Ok. My turn. Send. Sí. Enviar. S-E-N-D. Yes, nice. Very good. Los terminaron todos, ¿verdad? Yes. Yes. Let's go then. Let's go, let's go. Me lo llevo. Yes, we are coming back. Nice. Nice practice. You were practicing the verbs. That's very good. Very good. Really nice. Very nice. Ok, let's continue. Vamos a ver. Ya vienen los demás. Vamos a continuar. Right. Ok. Ok. Everyone is coming, you see? No. No. Ok. Ok. Bye. Vámonos entonces. Vamos a continuar. Eh, acá. Decimos que present continuous or present progressive is used when we are talking about an action that is happening at this moment. or when we are expressing a temporary situation or when we are expressing a temporary situation. Two scenarios. Right? Ok. Then we are coming, you see? We are going to remember that we use I am, he, she, he, 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 they, we, you are. That's it. And then the present continuous or present progressive is the combination of the verb to be plus the verb in ing. And here we have some verbs. ¿Qué va a pasar? Vamos a modificar este verbo y le vamos a agregar al final ing. Y entonces nos queda así. Accepting. Let's repeat. Accepting. Accepting. Watering. Watering. Calling. Calling. Walking. Walking. Selecting. Selecting. Waiting. Waiting. Ahora, antes que sigamos practicando la pronunciación, quiero que por favor noten algo acá. Recuerden que ya hemos dicho que en inglés lo que cuentan son los sonidos, ¿verdad? Más que el número de letras y todo eso. Entonces, quiero por favor que vean acá. ¿Cuál es el último sonido de bake? La cake. Cake, la cake. Muy bien. Usted dice bake. Usted no dice bake. Bake. Dice bake. La C, digamos. Ajá, la K. ¿Verdad? Bake es consonante. Es consonante, sí. Exacto. Vamos a ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, sí, sí. No. Aquí estoy. ¿Cuál es la teacher? ¿Cuál es la teacher? Ah. Hello, hello. Aquí estoy. Verdad. Ay, no. ¿Cuál es la teacher? ¿Cuál es la teacher? ¿Cuál es la teacher? Sí, me escuchan. Hello. Sí, sí, sí. Ay, vaya, vaya. Ok. Muy bien. Vamos, seguimos entonces. Vamos a ver acá write. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es el último sonido de write? Write. T. 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 Usted no pronuncia la E, ¿verdad? No pronuncia la E. Vamos a ver. ¿Cuál es el último sonido de use? Use. Very good. No pronuncia la E. Ok, bueno. Muchas gracias. Entonces, cuando usted tiene al final del verbo una E, solo la letra que sea sacuda. En ese caso, mire, la elimina y agrega, diga. Como que ahí hay mucha bulla, no se escucha. Vamos a cerrar los micrófonos de todos, entonces. Ahí está. Como que se mete otra clase. Ok. Ya cerramos todo acá. Gracias, gracias. Vamos a ver entonces. Teníamos, decíamos, bake, la E no suena. Use, la E no suena. Write, la E no suena. Entonces, ¿qué va a pasar? Elimino la letra E y le agrego ING. Mire, baking, writing, using. Ahí estamos. Cuando la última E no suena, la elimino y agrego ING. ¿Qué pasa? Teacher, no se vaya. Ay, no es posible. Aquí estoy. Se va a la extraterrestre, teacher. Aquí estoy. Se va, se va, se va. Se fue la teacher. Se fue la teacher, se fue la teacher. Agárrenlo, por favor. Aquí estoy. ¿Será que ahora sí? Sí, ok, ya. Ok, va, regresemos, regresemos entonces. Mire, esta lluvia es lo que nos hace hacer. Se la lleva la lluvia, teacher. Sí, aquí estamos, bye. Entonces, estamos bien cuando la última E es muda, ¿verdad? Estamos bien ahí. Vamos al siguiente caso, ok. Mire qué pasa aquí con clap. Clap es un sonido. Varias letras, pero es un sonido. Clap, corto. Entonces, el primer requisito es que sea un sonido y el segundo requisito es que las últimas tres letras sean consonante, vocal, consonante. Si cumple con esos dos requisitos, usted duplica la última consonante. Mire, clapping. Ok. Un solo sonido y las últimas tres, consonante, vocal, consonante. Entonces, duplica la última consonante. ¿Estamos bien hasta acá? Correcto. Ok, muy bien. Vamos a practicar ahora ya con ING. Vamos a ver. Accepting. Voy a abrir los micrófonos y vamos a repetir, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Vamos entonces. Accepting. Accepting. Watering. Watering. Waiting. Calling. Calling. Walking. Walking. Talking. Otra cosa. Selecting. Waiting. Talking. Teachers, no fue. Selecting. Selecting. Waiting. Waiting. Asking. Waiting. Asking. Hello. ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? ¿Ahora sí? ¿Será que ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno. Yo sí lo soy, lo fíjese. Y yo soy. Aquí estoy, aquí estoy. Lo bueno es que no hablamos mal, dice. No, yo sé que no. Yo sé que no. Vamos. Accepting. Accepting. Watering. Watering. Calling. Calling. Walking. Talking. Selecting. Waiting. Asking. Baking. Clapping. Wiping. Collecting. Colecting Painting Visiting Relaxing Starting Studying Helping Traveling Using Writing Sending Me le tomo un fotito acá, por favor. Bring T-shirt Well, short And well Yeah Yes, okay, let's go, let's try No, 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 no. No, todavía no? Okay Todavía no. Usted me avisa T-shirt, solo tengo una consulta Con gusto Eh, solo cuando es con E, termina con E, la vamos a desinstituir Sí, así es Y cuando termina con P le vamos a agregar No No ¿Con qué, perdón? No, usted Cuando la pronunciación Ah Okay, ya le entiendo la pregunta Lo que sucede con este verbo es que es un solo sonido clap, es corto Y la última secuencia es consonante, vocal, consonante Entonces usted duplica la última consonante Ah, sí Okay, muy bien Y ahora, con la letra E únicamente cuando es una E Le voy a enviar al grupo un tres reglas más para que ya las tengan Lo voy a enviar lo voy a enviar en este momento a los breakout rooms y ahora sí vamos a practicar por ejemplo Alexander le dice a Rafa ehm water y Rafa le dice watering y si quieren lo deletrean la idea es que nos familiaricemos Okay, vámonos entonces Vamos a ver los mismos grupos click on join click click on join click on join yes vamos vamos muy bien Rafa si recibe la invitación me confirma por favor Perdón, perdón, hay que se me hubo un bajón de luz no, no entendí ¿cómo fue? O sea, yo iría con Luis y Silvia después con Jorge yo pregunto el verbo y tú el el continuo el ING ok 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 les parece si si Mónica tiene Mónica tiene apagado el el micrófono el micrófono bueno ok continúa clap 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 la provincia hola se escucha no se le oye ajá es que casi no oigo ok eh clap bye 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 waven empiezo con el primero y que empiezo ahí cabal de del 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 si ajá vaya va colin eh col colin c a l l l i n g colin ok walk eh walking do studying help helping travel traveling using 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 white writing saying setting yeah wear wear wearing pintando 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 visiting visitando ok relax relaxing relajando así sería va yes ajá tengo un tío así como unos paréntesis porque un tío decía no decía relajar sino que relajear ajá 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 me imagino que eso quería decir ajá ajá perdón démosle start ajá starting starting comenzando ¿verdad? comenzando ajá o iniciando iniciando correcto américos study studying estudiando correcto help helping ayudando travel traveling viajando use using usando write writing escribiendo send sending enviando correcto correcto comenzamos otra vez yes ok accepting ¿quién empieza usted a medico? accepting writing 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 send sending ahí estamos si no lo ha llamado sigamos again yes otra vez muy bien ahora otra vez a ver si quiere ok va el inicio yo acepto at least sorry sí 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 silvia perdón water esa va ¿verdad? sí sí hol hola 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 Mauricio ¿Cuál vamos? ¿Cuál? Walking ¿Cuál? Ah, walking Igual que la otra Walking Igual la otra Talking Talking Ajá, no suena la L ahí tampoco Sería talking Exacto Por ahí está ya Yes Aquí lo estoy oyendo Select Select Selecting Yes Wait Waiting Sí, solo que ahí creo que la T no se oye mucho Sino es que es como waiting, algo así Waiting, yes Waiting Waiting Yes, yes, yes Tal vez ahorita Paremos un momento ahí estando Ya que está la teacher ahí Tal vez este La teacher nos diera unos tics Para la pronunciación Porque A veces ahí no No sé Nos vamos ahí Porque Cuando la letra T Ok Cuando la letra T Tiene una vocal antes y después Se convierte en R En los demás casos Usted la mantiene como T Ok Por ejemplo Ahí mire Waiting Visit ¿Verdad? Visiting Muy bien Writing Sí, ¿verdad? Sí Correcto Se mantiene Sí, exacto Sí Muy bien Bueno Me lo voy a llevar hoy Me lo llevo Bueno Ok Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estamos de vuelta Nice practice Ok Hoy ya nos podemos Todos los verbos Muy bien Muy bien Ah, sí Sí Sí, yo sé que sí Ok Vamos entonces Miren Ahora ya es momento De empezar a usar La estructura Entonces Vamos a ver un videíto corto Ustedes se acuerdan de Mr. Bean Yeah Yes Ok Vamos a ver un videíto corto Y necesito que Ahí van a ir saliendo las oraciones Con el presente continuo Tomen algunas de ellas Porque cuando regresemos Ustedes me van a decir Algunas de esas oraciones Ok Para que puedan identificar El uso del presente continuo Vamos entonces Mr. Bean por acá Voy a apagar los micrófonos Para evitar algún tipo de interferencia Solamente me hacen un like Así con la manita Para ver si sí están escuchando Por favor Para yo estar segura De que sí están escuchando Ok Vamos Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos entonces! ¡Aquí estamos ya! A ver, cuéntenme. Denme oraciones, por favor, que vieron ahí de las acciones de Mr. Bean. ¿Sí? A ver, cuéntenme. ¿Me dicen oraciones, por favor, de las acciones de Mr. Bean? La primera dice que él estaba durmiendo. Ok, díganmela en inglés. I know. Mr. Bean, he's sleeping. He's sleeping. Very good, very good. Give me another one. Mr. Bean is washing the clothes. Yes, very good. Mr. Bean is washing the clothes. Ok, give me another one. He's looking at this dirty laundry. Ok, ok. Or he's putting, uh-huh, good. Looking. The laundry, looking, yes. Ok, what about the calendar? Putting. He's checking. Ah, yes. Yes, right? He's checking the calendar. Ok, and the birds? The birds were, uh, was flying. Are flying. The birds, you think, are singing. Singing, singing. Yes, are singing. Are singing. Very good. Tiene razón que está en el pasado, porque fue en el pasado. Hello? Yes? ¿Sí? ¿Será que me escuchan? Hello? Sí, sí, sí. ¿Qué te hiciera? Ay, no, qué lluvia esta. Lo siento mucho. Ok, vamos a ver. The birds are singing. The butterflies? The butterflies? Flying. Are flying. Very good, are flying. Ok, Mr. Bean, ¿qué más? No me recuerdo el alumno que tenía que estaba lavando el piso. Ok, entonces, dígamele en inglés. He's cleaning the floor. Yes, very good. Ok, he's cleaning the floor. Very good. Nice. Very good. Muy bien. Aquí tenemos, miren, tres ejemplos. ¿Sí? ¿Será que me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, very good. Bye. Entonces, vamos con combinación verbo to be y el verbo en ing. Ejemplo. Everyone is studying hard. Tenemos la otra. They are celebrating their 40th anniversary today. I am cleaning my house this week. Mire, esta semana es temporal, vean. Ok, vamos a ver. Entonces, este es un ejemplo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Teacher. Yes. Ay, no. Ya no fue, teacher. No. Teacher, where are you? Oh, my God. Se fue, se fue. Hey, return. Ya me cantan, miren, ve que suertuda soy. Ay, no. Bueno, fíjese bien. Necesito que piense ahorita en una persona a quien usted quiere mucho. A su esposa, su hermana, su hermano, sus hijos. Y piensa en lo que está haciendo en este momento. Lo voy a enviar a los breakout rooms y usted le va a decir, por ejemplo, My sister is sleeping. My brother is watching television. Ok. Y así de esa manera ustedes van expresando. ¿Estamos claros? Yes. ¿Se acuerdan del ejercicio de la plataforma What's Mary doing? ¿Verdad? Era, ¿qué está haciendo Mary? Y las respuestas, she is driving, she is watching television. Recuerdan, esto es lo que estamos usando ahora. Ok. Vámonos entonces a practicar. Lo voy a cambiar de grupo hoy. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Click on join, please. Click on join. Click on join, click on join. Nice, nice. Very good, very good. Please click on join, click on join. ¿Rafa? ¿Me confirma, por favor? ¿Recibió la invitación? Vamos a ver, se la vuelvo a enviar. Por acá. Muy bien. Ahí está. ¿Estamos prácticas? ¿My sister is taking a shower? ¿Shower? ¿Se dice? Sí, sí. Sí. ¿Sower? Ok. ¿Kevin? ¿Kevin está cerrado ahora mismo? ¿Kevin? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Yes. Sí, sí. Ok. My girlfriend is watching TV. Ok. Teacher, ¿cómo decir, yo me estoy durmiendo? Ay, no me diga eso, Marco. Ok. I am falling asleep. Se lo escribo aquí en el chat. My mother is playing. Ahí está. ¿Lo recibió? No sé. ¿Marco lo recibió? No, no, no. En el chat, vea la botonjita, en la parte de abajo de la barra. Oh, sí, sí. Es como, sí, 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 ya. ¿Sí lo tienes? Ok. I am falling asleep. Falling. A sleep, va separado, a sleep. Sí, 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 sí. ¿Por qué as? Así es la palabrita, a sleep. A sleep. Ah, es unido. Es unido, sí. Falling asleep. A sleep. Es unido a sleep. Sí. En este caso, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias, a sleep. Ok, cómo no, cómo no. Me saluda Marco Jr. Ya lo vi por ahí. Hello, hello. My son is studying with me. Your son is studying with you. That's nice. Very good. Ok, continue, please. Continue. I want to be practicing. Yo quería decirle, pero primero le dije, my son is studying, my young head's song is playing. Es lo que quería decir. Que mi hijo menor está jugando. Yes, my younger son is playing. Ok. It's correct, teacher. Yes, it is. No, yo solo dije, my mother is sleeping. My mother? Is sleeping. Está durmiendo. Is sleeping. Very good. Teacher. Yes. Hija is daughter. 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 Con dedo, daughter. Daughter. My daughter. My daughter. Is sleeping. Is, no, my daughter is, ¿qué cosa? ¿Televisión? No. Si usted dice, my daughter is television, mi hija es televisión. Usted necesita un verbo con ing. My daughter is watching television. Very good. Yes. Watching television. Good. My wife is a laundry. Is laundry, va. My wife is doing the laundry. Ah. Is doing. Recuerden, necesita verbo to be y otro verbo con ing. My wife is watching TV. Good. I watch TV. Ah, ok. Ok. Continue, please. Como que este, como que está pintando. Painting. Pintando, más o menos. Yes, painting. 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 Ok. Painting. No sé quién más. Ya se me acabó. Ya nos acabó la familia. Ahora vamos con los amigos. Ah, ok. My, um, my, my cousin is visiting, 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 visiting El Salvador. Nice. Ok. My brother is playing video games. Ok. My sister is studying. 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 No sé si ahí, teacher. Studying. Studying. My sister is studying. Studying. Studying, ok. Studying, ok. English, or what? Studying. Studying. Studying, good. English, puede ser. Yes, ok. Um, ok. Ok. ¿Quién va? Mario Méndez. Sí. Haciendo, ¿hacer qué? Teacher, cuando ya no tenemos nada de quién a mencionar. Vámonos. Ya terminó con su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus papás. Hoy vámonos con los amigos. Los pericos. Vámonos con los amigos y los vecinos y los compañeros de trabajo. Ya lo puse. Ok, sigamos. Ok. My teacher is in the class. My teacher is teaching the class. Very good. There you go. Very good. La escuché como robot teacher. Oh my God. Ok, repito. Repito. My teacher is in the class teaching English. Good. Nice. Cuando vuelva me confirmo, teacher, si estuvo bueno. Sí, estuvo bien. Ok, está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Vámonos, me lo llevo. Ok. ¿Quieres una consulta? Sí, con gusto. Dígame, Mauricio. Si yo dije, my mother, my father is watching TV. Yes. Es correcto. Es correcto. Ahí vamos a tener el cuidado únicamente en la pronunciación. Porque si usted dice, viendo televisión, es watching. La T de en medio suena. Pero si usted dice que está lavando ropa, usted dice, washing, sin la T. Es el único que está... Dígame, dígame. Sí, solamente tengo una consulta. Ah, bueno. Espérenme, solo una más, una más. Sí, Mauricio. Y la palabra sí, S-E-S-E-B-E-R. Muy bien. Miren, qué interesante su pregunta. Fíjese que nos vamos a ir aquí un ratito. No lo voy a entretener mucho. Solamente quiero que estemos claros acá. Tenemos tres. Sí. Luz. Y tenemos guau. Sí, guau. Son esos tres. Entonces, usted dice, sí, cuando es algo rápido. Casi por coincidencia, ¿verdad? Sí. Rapidito. Usted lo vio y ya estuvo. Dice, usa look cuando usted presta atención por un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, y normalmente lo usamos con la preposición at. I am looking at the menu. Estoy viendo el menú. Usted lo lee dos minutos, se escoge y ya no lo vuelve a ver. Entonces, le presta atención por un par de minutitos. She is looking at the stars. Ella está viendo las estrellas. Es un ratito, ¿verdad? No pasa toda la noche viendo. Y ocupamos watching cuando sí ya es un periodo de tiempo más largo que usted presta atención como una película, ¿verdad? Como algún documental o algo. Es la cantidad de tiempo en el que usted presta atención. ¿Estamos bien ahí, Mauricio? Sí, teacher. ¿Sí? Sí, teacher. ¿Where are you? No puede ser. Aquí estoy. Sí, teacher. ¿Sí? Una pregunta. Y ahí para, digamos, para algún objeto ahí, ¿cuál sería la...? ¿Para un objeto? Sería entonces Luke. Ah, ¿verdad que no se escuchó lo de sí, Luke y watch? Es que lo que pasa es que creo que no entendieron los tiempos de cada uno de ellos. Ok. Correcto. Sí es rápido. Casi por coincidencia, ¿verdad? Ahora abro la puerta y veo a alguien que pasa. That's see. Luke es un par de minutos de atención, por ejemplo, y generalmente Luke se usa con la preposición at. Ver el menú de un restaurante. Look at the menu. Es un rapidito, usted lo ve. Look at the menu. Ya no lo vuelve a ver. Look at the stars. Ve las estrellas, pero las veo un ratito. Watch es más largo el periodo de tiempo. Usted ve una película, ve un documental, entonces... ¡Guau! ¡Pitcher! En el mismo... En el mismo tema. No puede ser. En la misma explicación se quedó. Siempre los deja. ¡Aquí estoy! ¿Será que me escuchan ahora? ¿Sí? Sí. En el mismo lugar se cortó el picture. Estábamos en Watch. ¿Ya habíamos... ¿Escucharon Luke? Yes. Sí. Correcto. Ok. Watch es un periodo más largo de tiempo. Cuando usted observa, presta atención, por ejemplo, dos horas en una película, vea. Entonces, ahí es donde usted utiliza Watch. ¿Se sienta a meter en... Por ejemplo, si usted dice, ¿está a ver una chica? No. Está prestando mucha atención. Demasiada atención. Se puede, tal vez... Su esposa le vamos a decir, oiga. Insensible. Bien explicado, bien explicado. Bien explicado. ¿Para no cometer un error? Claro, claro. Looking at. Un par de minutitos, pae. Un par de minutitos. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ustedes eran mías de mi posa, definitivamente. Claro, claro. Entre mujeres nos apoyamos. Ok. ¿Alguien más tenía una consulta por acá? Yo tenía una consulta. Dígame, Kevin, dígame. Fíjese que hablábamos con los compañeros. Bueno, yo me quedé una duda y no pude generar la oración. Claro, dígame. Era cuando yo les decía, yo estoy con mis compañeros de clases de inglés. ¿Cómo podría generar esa oración? No. ¿Por qué no lleva? Usted necesita una acción. Yo estoy, pero ¿haciendo qué? Ah, yo estoy hablando. Estudiando. Yo estoy hablando. I am talking. O puede decir, I am speaking. Speaking. Ok. With my classmates. Con mis compañeros, ¿verdad? With my classmates. ¿Sí? ¿Qué estamos? La teacher dejó de hablar. Ay, no, aquí estoy. Aquí estoy. Ah, ok. No, aquí estoy, va. Ok, I am talking, or I am speaking with my classmates, con mis compañeros. ¿Sí, Kevin? ¿Estamos bien, Kevin? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. A ver, tenemos. Cuando se dice, see you tomorrow, esa sería una expresión rapidita. ¿Sí? Ahí te veo, ahí te veo. Sí, te veo mañana. Y si usted se fija el contexto, usted no dice a qué horas, es una coincidencia. Correcto. Es como rápido, ¿verdad? Una consulta de teacher. Dígame, Américo. En el caso de speaking y talking, o sea, si bien es cierto el significado es hablar, pero yo tenía entendido que se utilizan en diferentes conceptos. No sé si estaré equivocado. Sí, lo que sucede es que usted ocupa una preposición diferente. Cuando usted dice speak, lo usa con with. Speak with, hablar con. Y cuando usted usa talk, usted usa la preposición to. Talk to, hablarle a. Ah, ok. Entonces, esa es como la pequeña diferencia. Ajá, yo entendía que había como una reglita por ahí. Sí. Speak with. Sí, speak with, aquí estamos hablando entre nosotros. Talk to es cuando solo yo les hablo a ustedes, vaya. Ok. Ok, muy bien. ¿Algún otro detallito que quieren que veamos antes que me congele de nuevo? Hablando de talk y speak, ¿En qué momento speak? Eh, no, usted puede usar cualquiera de los dos. Al final son dos opciones, solo que tenga cuidado con la preposición. Talk to, speak with. Se los voy a enviar aquí en el chat de acá, de la aplicación. Entonces, vamos con speak with, talk to. Ahí está. ¿Les llegó? Sí. Sí, correcto. Ok, ahí está. Es la preposición, es la preposición la que va a tener cuidado. Muy bien. ¿Tenemos otro detalle? ¿O los dejo descansar? No, no los dejo descansar. Los mando a la plataforma que sigamos. Ok, muy bien. Vamos a hacer una pausa en este momento. El día de mañana, que es la última videoconferencia de la semana, vamos a seguir practicando este mismo tema, porque tenemos que ver la forma negativa, ¿verdad? Y vamos a hacer más ejercicios de lo que hemos hecho el día de hoy. Así es que los invito a que nos conectemos a la misma hora, ¿verdad? A pesar de la lluvia, usted ve que insistimos, ¿verdad? Y seguimos. Y los invito a que sigamos en la plataforma. Todo lo que usted se nos ha pedido por ratito. Ay, no, pero aquí estoy, aquí estoy. Somos jecios. Bueno. Tíncher se volvió a ir. Tíncher. No es cierto. Tíncher, te pido. No es cierto. Aquí estoy. Tíncher, no me vayas a seguir. Y así no va a tener una media hora, esperamos que regrese. Ay, no. Aquí estoy. ¿Ya estamos por acá? ¿Ya estamos por acá? Sí. Ok, sí. Ok, bye. Nos vemos mañana. Buenas noches. Have a good night. Bye. Bye. Bye, teacher.